Yo quiero que usted escuche lo que acaba de decir este eurodiputado, este europarlamentario. Escúchelo bien, porque esto es importante. Hay que aprovechar, cubano que me ves en Europa, nos vemos pronto, nos vemos pronto por allá. Todavía no voy a decir fecha ni nada, pero voy a visitar cinco países. ¡Rico cantidad! Eso va a estar buenísimo. Voy a ser feliz de encontrarme con nuestros seguidores. Feliz de poder transmitir desde Europa. Muy feliz. Pero escúcheme bien, nuestra carta de triunfo es la reciente visita de Canel a Putin. Ese abrazo, esa mano dada, ese mensaje de Canel diciendo que respalda. Respalda a Rusia, se pone del lado de Rusia en esta guerra geopolítica que se ha creado. Esta es nuestra carta de triunfo, porque Europa está condenando totalmente a Rusia. Y tenemos que obligar que esa misma condena a Rusia salpique, embarre y ahogue definitivamente a la dictadura cubana. Esto es un momento único con lo que viene en enero, un momento único con estas declaraciones de Canel en su reciente encuentro con Putin. Esto es una victoria por donde quiera que lo llevemos, si lo sabemos llevar con la fuerza y con la precisión. Frente a la gente correcta, es el momento. Escúchenme bien, Europa está determinada a luchar contra estos regímenes totalitarios. Lo dijo Santiago Abascal, presidente del partido Vox. Segunda fuerza política más importante, segunda o tercera, ya creo que está de segunda ya. Más fuerza más importante dentro de España, que acaban de reunirse el fin de semana y se llegaron a reunir en las calles españolas más de 100 mil personas. Todos pidiendo la dimisión, la renuncia del Partido Socialista en el Poder y de Pedro Sánchez. Mire cómo lo dice Abascal con todas las letras y que esto sea fuerza, sea gasolina, sea empuje para el pueblo cubano. Es la calle, es la calle, es la calle, señores. El pueblo cubano en las calles, con el apoyo internacional, conseguimos ser libres. Escuche a Abascal. Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor poder dirigirme a vosotros en este día tan importante. Hoy celebramos la primera cumbre del primer gran proyecto europeo de resistencia a las dictaduras narco comunistas y terroristas de Iberoamérica. Y por eso hoy es un día histórico. Por primera vez en el Parlamento Europeo hay un grupo político decidido a combatir la peste totalitaria que lleva décadas carcomiendo a nuestros hermanos de Iberoamérica. Una lacra que tras no pocos intentos frustrados finalmente se ha instalado también en España bajo el nombre de Podemos. Pero no podemos culpar solo a los comunistas. Ellos hacen su trabajo, que es destruir naciones prósperas para enriquecerse a sí mismos y a sus amigos. Ahí tenemos los ejemplos de Cuba, Venezuela, Argentina y tantos otros países ricos, libres y avanzados del continente hermano, que en su día cayeron en las garras de la tiranía socialcomunista y ya no han vuelto a salir de la pobreza y de la falta de libertad. Y otros que están por caer si quienes tenemos la obligación de frenar el avance de la horda totalitaria no hacemos nada, como está ocurriendo en Chile, en Colombia y en el propio reino de España de la mano de Pedro Sánchez y de sus socios de gobierno. Durante demasiados años las fuerzas que tenían la obligación de combatir esta peste se han dedicado a contemporizar con los comunistas. Algunos por pura comodidad, otros pensando de buena fe que así la bestia se entregaría tiernamente a sus brazos. Y nada de eso ha ocurrido. Lo único que han logrado estas posiciones débiles ha sido normalizar y dar legitimidad y envalentonar a toda una serie de dictaduras. Dictaduras anacrónicas, insaciables, que no pararán hasta ver caer la última piedra de nuestra gran civilización occidental y cristiana. Esta cumbre ECR-Eurolat abre una nueva etapa en las relaciones entre Europa e Iberoamérica. Un camino que iniciamos con la Carta de Madrid desde la Fundación Disenso, en el que nos acompañan toda una serie de fuerzas políticas europeas que saben muy bien lo que es luchar contra el comunismo. Y lo saben muy bien porque lo han vivido en sus propias carnes hasta hace muy poco. Vamos a ganar esta batalla porque somos los buenos y porque por primera vez los buenos estamos más decididos que ellos. Por nuestras naciones, por nuestras familias, por nuestra libertad y nuestra vida. Ya no hay vuelta atrás. Gracias de todo corazón, querido Germán Terz, por poner en marcha esta gran gesta. Ahí está, lo ha dicho Abascal, ya no hay vuelta atrás. ¡Ay, Canel, viejo! ¿Dónde te vas a meter? ¡Ay, Canel, por tu madre, viejo! Estas son las cosas que ponen a cagar a Canel Blandito, caballero. Ustedes vieron anoche. ¡Ay, Canel, viejo! 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 Gracias.